Mi proyecto es sobre Banuj Banasarraf, y Banuj Banasarraf es una científica y una inmunologista. Él se realiza el premio Nobel de Fisología y Medicina, así como las ciencias biológicas. Ganó esto en 1980, cuando Tiana Viejo murió a la edad de 90 en 2011. Ganó el premio Nobel por su trabajo en células y genes y la codificación de genes complejos. En palabras técnicas, su descubrimiento fue descubrimiento de los genes complejos de histocampalidad mayor con codificación, moléculas de protina de superficie de células importantes para la distinción del sistema inmunológico entre el yo y el no yo. Su padre era un hombre de negocios muy exitoso, pero decidió dejar el prospero negocio familiar y entrar en las ciencias. Él era el jefe de muchos diversos institutos, incluyendo Universidad de Harvard de Medicamentos y Instituto del Cáncer de Sidney Farber. Él fue capaz de hacer muchos avances para ayudar a curar genes y contribuyó a nuestra sociedad mediante la curación de algunas enfermedades genéricas. Ha impactado a muchas personas que pensaron que nunca podrían llegar a vivir su vida y le dieron esperanza a muchas personas. Gracias.